Toda mi vida he sufrido Ya me cansé de penar Ya me cansé de penar Toda mi vida he sufrido Toda mi vida he sufrido Ya me cansé de penar Ya me cansé de penar Toda mi vida he sufrido A mi Dios me ha socorrido Pero cuando me irá a dar Pero cuando me irá a dar La dicha de estar contigo ¡Qué simpática hermosura! Que en tu semblante se mira Que en tu semblante se mira ¡Qué simpática hermosura! Que en tus semblantes se miran, que simpática hermosura, que simpática hermosura, que en tus semblantes se miran Eres la mujer más pura, que mi corazón admira, que mi corazón admira, con infinita ternura Ay que linda morenita, tienes tus labios hermosos, tienes tus labios hermosos, ay que linda morenita Dios te dio una cinturita, y unos muy bonitos ojos, pero te ves más bonita, con tus cachetitos rojos Vieras que estoy convencido, que tu hermosura resalta, que tu hermosura resalta Vieras que estoy convencido, que tu hermosura resalta Vieras que estoy convencido, que tu hermosura resalta Ay que estatura has tenido, ni muy bajita ni alta, y tu cuerpo bien medido, no te sobra ni te falta Ay que está en la razón, que tu hermosura resalta Ay que sí, servers por Harper donde interactua Ay que está en la razón 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 Ay que está en la razón